Buenas noches mis amores de Houston, Texas, solo aquí recordándoles y avisándoles que este agosto 8 con todos ustedes en Houston, Texas y mi amigo, mi gran amigo Henry Cedeño, papá, donde quiera que tú se des bendiciones, I cannot wait for this awesome event, hopefully you guys can make it, God bless you guys, don't forget August 8th for more information, para más información por favor contacten a Blanca Margarita Alvarado por favor, Blanca mi amor, gracias por esta bendición que me has brindado de poder ir y disfrutar una gran clase con todos ustedes, apenas voy terminando la mía, as you can see I'm breathing hard, sorry, God bless you guys and have a great week, Zumba, besitos mi amor y si co utilizando todos ustedes, hui號o, todas las publicidad que me molestan, Oye cómo va, qué ritmo, bueno pa' gozar, mula I'm telling you what you want, what you want, I got it, you just let me know, if you bite it Oye cómo va, qué ritmo, bueno pa' gozar, mula Oye cómo va, qué ritmo, bueno pa' gozar, mula What I got, you want it, what you got, I need it, what I got, you want it, what you got, I need it Man, it's all for Miami, it's all for the family, I don't care about awards because my kids can't be grimace I bleed it, I breathe it, I seen it, I lived it, I've done it, went from Miami's most hated to the world's most wanted It's a legend in the making with the legend himself, y'all go ahead and get rich, me I'm here for the wealth Now kick 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 rise, o kick kick lift, ahora canta mi gente, dale Tito Puente Oye cómo va, qué ritmo, bueno pa' gozar, mula I'm telling you what you want, what you want, I got it, you just let me know, if you bite it Oye cómo va, qué ritmo, bueno pa' gozar, mula Oye cómo va, qué ritmo, bueno pa' gozar, mula What I got, you want it, what you got, I need it, what I got, you want it, what you got, I need it Oye cómo va, qué ritmo, bueno pa' gozar, mula Oye cómo va, qué ritmo, bueno pa' gozar, mula Oye cómo va, qué ritmo, bueno pa' gozar, mula Oye cómo va, qué ritmo, bueno pa' gozar, mula Oye cómo va, qué ritmo, bueno pa' gozar, mula Mula Oye cómo va, qué ritmo, bueno pa' gozar, mula Oye cómo va, qué ritmo, bueno pa' gozar, mula 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 Gracias.